Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. El día de hoy les tenemos una reacción muy especial porque se trata de Luciano Pereira. La canción se llama Tu Mano, una canción muy pedida en los comentarios. Súper pedida. Nos dejaron muchos, muchos comentarios de que quieren ver esta y yo estoy emocionada porque es una canción que está cantando en vivo, así que siento que voy a poder apreciar más su voz. Estoy muy emocionada. Ya pone play. Por algo sabía que nos la recomendaron mucho. No pude soportar ni el poco peso de mi alma. Se ennudeció mi voz. El mundo enloqueció. Que ya no escucha mi garganta. Tengo que poner pausa porque ya entendí. Estaba yo preguntándome por qué se estaban agarrando todos de la mano, pero es por lo que está diciendo en la canción. Sí, la canción se llama Tu Mano. Sí. Qué bonito canta. En medio del dolor de nada mejor para ti, pidiendo a Dios que te terminara. Siento que quiere llorar. Aquella fue la canción que tanto hizo llorar y que el dolor por fin bajará. Y cuando oscureció, la fe se rescató y el corazón ya abandonaba. Y entrevistaba a Dios que tomó mi mano. Quiero llorar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Quiero llorar. De mucha emoción. Voy a llorar. Ah, quiero llorar. Ay, quiero llorar. Llora, amiga. No pasa nada. No pasa nada. Tienes que llorar. Tomando. No pasa nada. No pasa nada. Tengo mucho sentimiento porque me pongo como que en sus pies. Imagínate ser un artista, escribir canciones así que te ponen tan... te pones tú vulnerable a que la gente te juzgue y así y ver la reacción de la gente y cómo te aprecian es bien recibido wow, cómo se ha de sentir eso y luego también aparte siento que es súper bonito cómo la gente, o sea, como que no importa si te conozco o no, o sea nos vamos a agarrar de la mano en este momento no importa quién eres, somos humanos o sea ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bendita tu mano que me pudo salvar esta canción me recuerda yo cuando era niño y iba a la iglesia con mis padres tocaban canciones así en las que te agarrabas de la mano con gente y era como una experiencia me imagino que este concierto es como una experiencia religiosa y siento como que la letra no sé si la canción se trata de religión o de alguien de una cierta persona, pero es lo que el tipo de vibra que me está dándome. Sí, sí es cierto especialmente eso, o sea, de que se están agarrando las manos sí, sí, bendita tu mano sí, sí, o sea a lo mejor sí a lo mejor sí o a ustedes me lo ponen en los comentarios a lo mejor estoy equivocado pero eso es lo que a mí me está transmitiendo sí son bonitos recuerdos ay, qué hermoso ay, qué hermoso ay, qué hermoso bebé, lo quiero abrazar sí, transmite una energía de mucha paz de mucha tranquilidad de felicidad me imagino que sí es una gran experiencia ir a un concierto de él sí y él lo siento como que está súper agradecido o sea, le llegó no sé, el momento ver a toda la gente así wow no, ya entiendo por qué me lo o no os lo recomendaron muchísimo por no, o sea, no estoy sin palabras o sea, qué canción sigue después de esa no, ya es algo muy difícil muchas gracias por tu mano por tu mano o sea, que toda la gente como que todo lo que dijo en la canción ay siento que es una canción ya viejita porque mira en el thumbnail que salió en el video no sé si puedas poner una foto ya trae como que un corte de pelo nuevo más ah, siete años dice que salió hace siete años wow pues a lo mejor este video se subió o a lo mejor este concierto fue hace siete años pero la canción a lo mejor no necesariamente salió hace siete años ajá pero como quiera este muchas gracias por sus reacciones es una canción que a mí me trajo esos recuerdos de cuando iba a la iglesia con mi mamá y mi papá y ese tipo de vibra y energía de paz y tranquilidad y felicidad cantando entre todos eso fue lo que me lo que me me gustó mucho lo que te transmitió sí dijiste reacción reacción quiere decir recomendación recomendación ok recomendación sí no es que sí me te pusiste traías todo el feeling cargado sí hay ciertas canciones que o sea que te hacen sentir de una cierta manera y yo creo que las que te recuerdan a ciertos tiempos de tu vida son las más bonitas y esta fue una de esas para mí sí especialmente esta canción o sea que salió hace siete años y que todavía te transmita eso siete años después o sea esta canción se me hace que va a ser clásica por toda la vida o sea muy muy bonita ya comprendo por qué nos la recomendaron y si tenían razón porque en unos comentarios nos dijeron de que habían otras canciones que debemos de escuchar de él y que a lo mejor las que reaccionamos no eran como que unas donde pudiéramos como que apreciar su voz completamente esta ya entiendo y wow me encanta su voz muy muy bonita así que si les gustó la reacción por favor pónganle un like un comentario y suscríbanse si no lo han hecho alguna hasta la otra chao bye y suscríbanse y suscríbanse